Después de lo otro, mamá, está bien. Aquí estamos en Tenares. Ya pasamos por Tenares. Vamos hacia Salcedo. En el recorrido, el carreteo. Aquí estamos subiendo la subida para que vamos para el fishing. Aquí estamos enfocando en la misma dirección de donde vivía Mayorcito. Déjame apuntar allá. Allá te compras que se devolvió de la cueta. No le gustó. El roller, el motor. Aventura, toda aventura en los campos aquí. Ya te sabes. Esa cueta no está fácil. Pará, dice que está muy regalosa. Eso dice el chamacón. Mi compadre, querido. El compadre. Venga a ver qué están opinando los chamacos. Bueno, pero que eso es bueno para el cario. Eso es bueno para caminar ese pedazo de camino. Ya hoy no hay que hacer ese ejercicio. Y nos programamos como es todo lo que nos ven. Todo lo que nos ven. Ahí está mi hermana. El roller montado en el motor. Ese motor lo compré yo en el 1992 y todavía lo tiene con vida el roller mío. Eso es una reliquia. Ese fue uno de los que yo me di mientras yo no. Esa es la casa mental de de Fray Santos. Fray Santos. Y esta es la la entrada aquí de Mayorcito Santo. Aquí en esta en esa casita ahí yo trabajé con una cooperativa que había. Mira cuántas naranjas. Sí. Aquí trabajé yo. Ahí trabajé yo un tiempo de negocio en esa casita. Entrada de Fray Santos frente a a Mayorcito Santo. A 50. ¿Una naranja? Una naranja a 50 pesos. ¿Pero a dónde? Ahí en torno. ¿Qué cuento una naranja a 50 pesos? 50 pesos le pidieron a Ya saben, señores. Esta es la entrada de Fray Santos. De Luis Santos y Ramón Santos. Por ahí vivían ellos en esa entrada. Se los quiere mi gente voy a mi amigo y a digital. Se los quiere bay cuídense. No, allá allá al principio cuando todavía no había aguacate. Ahora se me quedan la gente, señores. Aquí andamos que vamos para el fin y vamos caminando porque la hueva se nos devolvió. Conste que no fui yo que estaba manejando. ¿Ok? Pasa que esto hay que conocerlo aquí. nos vamos nos vamos por abajo ok nos vamos adelante ok bueno ya le avisé que vamos a coger la finca por debajo vamos a dejar la pista esa es la la pista vega que es la pista vega como sea que quiera llamarse pero es una pista nos coger por esta finca aquí que salgamos más rápido y evitamos una cuanta subida vamos hacia el firme caneta señores por acá pasé yo mi infancia mi juventud desde que comencé a enamorarme tomamos caminos yo agarraba para que enamoraba llegábamos como un caballo sudado con un bajo a chinchilín la suerte que en aquello tiempo uno de que iba enamorado ni la dejaban ver la novia la enamorada usted se imagina era de que enamorado ya yo andaba enamorada pero ni siquiera la vio o la picó los ojos de lejos y ya estaba uno de que ay yo fui poniendo enamorada que me vio esto es cacao señores este cacao el búdico americano se cauteliza por el café y el cacao y frutos menores aquí estamos en el cacao señores como pueden ver es una mazorca madura está ahí verde le dejo estaremos en un momento hablando y transmitiéndonos en vivo y a digital ustedes quieren ¿qué pasó César? cuéntanos a esta gente aquí así ya estáis contando no importa si es en vivo ¿qué tal? eso es un video cuéntanos ¿qué fue lo que te pasó con la edad César? yo tengo a ver si a mí me pasa lo mismo yo tengo 52 años ok esa vez que ustedes hablaron esa vez un amigo de mi papá me preguntó que era yo tenía le dije que tenía 70 y él me dijo te llevo 20 y yo le dije lléveselo y quedé con bonito hace dos años si no se ha muerto pues yo los quiero a mí me hace falta que me lleven por lo menos 40 ahora tengo muchos enemigos es verdad buscando gente buscando gente enemigo que tengo mucho porque él parece que tenía 90 llegó a 110 y al otro día murió y dice la familia le fui yo que lo maté porque se llevó los 20 suyos también verdad que sí señores para que ustedes vean señores lo que a veces a veces son cosas gente que son buenas en la vida y tú no te seas gracioso que yo no lo veo porque yo quisiera que murió que murió no hay que buscar porque las descendencias de esa gente puede ser que haya uno que le quite los años porque yo necesito que me quite por lo menos 30 o 40 yo necesito también porque yo quería vivir pero y a mí cuánto me va digo a mí que nadie me quite nada porque yo no tú está mis 7 años y sabe pues ya tú sabes aquí estamos de firme caneta aquí estamos con César con César Fernández con Isabel con Isabel con Isabel fuerte de firme se le quiere se le quiere bye bye seguimos la caminata ahora vamos para el solar de donde nosotros crecimos un tiempo ahí eso era nuestro refugio señores aquí estaba donde César César Fernández pero él está aquí mismo cuando ustedes ven este solar aquí mismo era que estaba la casa de de Tío Perico que digo de Tío Empidio lo rebaratan la casita pero ahí ahí era que estaba señores allá allá están esas casas por allá esas todas eso se llama Tenare por aquí arriba San Francisco San Francisco San Cedo aquí no se ve tan bien pero la voy a enfocar bien aquí no se ve este es solar y donde vivían o antes así que yo no soy americano nosotros somos bobos no podamos hacer ejercicio como como asentan te viven con una salud divina que caminando y se tener apreciar la casa parte de los guasas y los muchachos que tú haces aquí muchacha no con su cafecito este es solar aquí yo caigo mi machete aquí pero no ha hecho nada yo vine aquí y trabaja la gente sola mi gente se lo quiere cuídense déjame soltar el teléfono porque vine aquí a trabajar todo como imponiéndome como antes que aquí papá cuando salieron a trabajar a la finca papá decía guarden los saludos no 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 solamente yo me llevo el mío que mi gente se lo quiere bye ocurrencia y vivencia del bohemio esto es una vivencia plena esto es una vivencia miren señores ahí vivíamos nosotros en esa zona de la casita y este es el hoyo de la etrina que sucede que antes mi papá como tenía espacio para hacer los hoyos de la etrina y hacía un hoyo de dos balas máximo y ya hacía la cajeta la cajeta la casita y ya y para allá a gozarse al lecho pero que sucede que se llenaba al año cuando llegamos acá hizo el primero más o menos que fue por ahí pero que sucede se llenó al año y ya yo estaba grandecito y estaba como más o menos de sus 12 a 13 años y yo dije papá tenemos que hacer tenemos que hacer un hoyo que dure porque ya no tenemos espacio aquí aquí no hay espacio para ser hoyos porque eso es nada como ustedes ven aquí pueden apreciar es una ranca vaya no era difícil de ponerse a ser hoyos no había tierra y comenzamos a acabar yo era el ingeniero para para que ayudaba pero para era la fuerza y yo era más o menos el cerebro y mira a nivel de los brazos papá me dio dos balas le hice dos balas cuadradas entonces le puse como ustedes ven ahí pueden apreciar lo encaché de cemento de encaché de cemento con piedra ahí se ve un poco de seguridad ya porque tiene muchos años pero cuando le hice le encaché dos balas para abajo y lo encaché de esas dos balas de cemento le puse cuatro cortoneras cada lado hice un nivel le hice un nivel ya se ha ido un poco porque ya los años que hace que de eso hace de eso hace mucho estamos hablando tienes que hacer más casi tiene más de 50 años de eso entonces calcula manera no importa cuando tenía la dos balas de ahí le metimos tres balas más abajo cuando ya iba de tres balas para hacer ya dijimos eso así yo decía papá no papá acuérdese que no va que no hay más espacio para hacer el trino y y yo me bajaba acababa un poco la subida con una con un con un con un tuñaba a veces bajaba y acababa yo les subía a la tierra así era y comenzamos hicimos cinco balas para abajo ya ustedes saben cuando se hicieron esas cinco balas le hice un cuadro ahí ya estaba el cuadro con la cotonera le hice su buen piso y le hice dos hoyos un banco un cajón de hoyo y hoy eso eso fue eso fue una innovación eso fue algo bien bueno eso es algo que queda una letrina de rico que yo tenía no todo el mundo vive aquí vivía la hermana mía vivimos nosotros no fuimos todo y ese hoyo nunca se llenó y mira todavía todavía se le da se le da un año sí y hoy hoy aquí hay una una testigo se sentaban se sentaban las dos hermanas mía y decían cual cual va primero pum después viene el otro pum y eso era gozando estaban gracias a mí señores eso se llama vivencia y ocurrencia del bohemio se los quiere mucho bye aquí estamos señores vean que matan también de aquí y eso se cae así hasta por pila esto es lo que llama la misma enmienda que nos compran carísima miren señor vean eso por bar y saber que la botan aquí lo que es el campo lo que uno cobra tan caro en el pueblo y en el campo mira qué chulería y vean les voy a enseñar aquí para que no crean que es mentira esa enmienda va a ser aquello ahora y me la va me la va me la va me la va a dar bien señores miren y buena es una enmienda y buena está riquísima mira que chulería parejita parece una copa una sombrilla aquí estamos de firme y caneta señores por si acaso en la casa en el popular césar fernández con isabel amonti el popular césar aquí estamos de firme y se olvida y eh y y